Consejo Nacional Electoral, escuchemos. Mira, la MUC se ha venido reuniendo con distintos gobiernos, con distintos parlamentos. En todas partes del mundo estamos recibiendo la solidaridad. Estamos recibiendo además acuerdos que se están tomando en parlamentos muy importantes como el parlamento chileno, como el parlamento colombiano, como el parlamento americano, como el parlamento italiano. Como en todas partes hay como una gran preocupación por el momento que está viviendo Venezuela. Y nosotros, por supuesto, que con cualquier persona que esté preocupada por lo que está pasando en el país, estamos dispuestos a expresarle nuestro punto de vista, que no es otra cosa que la Constitución vuelva a ser vigente, que no es otra cosa que logremos rescatar el hilo constitucional, que no es otra cosa que se respete la voluntad del pueblo cuando se expresó en las elecciones del 2015 y eligió una Asamblea Nacional con dos terceras partes opositoras, que no es otra cosa que nuestro derecho a elegir gobernadores y alcaldes. Asimismo, hizo mención al apoyo que ha recibido la Mesa de la Unidad Democrática de organismos internacionales frente a la actual situación del país. Con esta información, nosotros retornamos el contacto al estudio de Noticias Globovisión.